¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 Viene igual, viene igual, dale, dale, dale. Corre, 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 corre. Corre. Bien, Abubatá. Corre, corre. Cómo así, cómo así. Corre, corre. Por favor, también. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Eh, mi canción ahí! ¡Eh! ¡Perro, salí! ¡Perro, salí! ¡Salí! ¡Ahí vos! ¡Salí! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Andalo! ¡Vos ganaste el curto! ¡Bien! bien no puede ser sí 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 dale sebastián saca los sebastián no porque para arriba para tenemos que ganar perro para no darle metele anda a buscar la pelota perro dale dale ramiro bien sebastián bien bien viste y no le queda la cabeza a ninguno de los dos ni a casti ni a ceba no le queda la bala arriba arriba no es la FAO eso no es FAO no te vas, te vas, te vas bien dale dale dale, dale 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 la concha la de tu madre, loco ¡y el arquero! viste, si, a presa ahí, ahí esa es la jugada otra vez, dale dale Gracias por ver el video. ¡Mal sacado! Mal sacado, boludo. Cuerpo, 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 cuerpo. Saque de arco. No, córnerle, córnerle. Ya salió, ya salió, ya salió. ¿Viste lo que cobró? Dale, arriba. Dale, cinco, dale, apuralo. ¡No, la punta de su madre! ¡No, no, 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 no! ¡No, la punta de su madre! ¡No, la punta de su madre! ¡No, la punta de su madre! ¡Gracias! ¡Gracias!